¿Qué es el virus de papiloma humano tipo 16? Nosotros vamos a hablar sobre variantes del virus de papiloma humano tipo 16, que es uno de los agentes causales más importantes del cáncer cervicocterino y bueno que es el que se ha visto que se encuentra a nivel mundial distribuido en más del 50% de los casos de cáncer. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es investigar del BPH 16 cuáles son las variantes intratípicas que encontramos en la región del sureste de México. Estamos ahorita trabajando, analizando también lo que sería la carga viral de las variantes y el estado físico, ya que como sabemos el estado físico, principalmente la integración del BPH 16, es uno de los eventos importantes para que se lleve a cabo la progresión de una lesión a cáncer cervicocterino. Entonces eso es lo que nosotros realizamos en conjunto con otros tipos de BPH que también estamos estudiando, como es el virus de papiloma humano tipo 18. Las variantes de BPH 16 que actualmente se conocen, una de las más importantes son las asiáticoamericanas, las cuales hemos visto que están más asociadas a cáncer. De estas dos subclases, principalmente la asiáticoamericana A y la asiáticoamericana C, pues son las que hemos encontrado en México con mayor frecuencia y sobre todo con una asociación muy alta en cuanto a cáncer cervicocterino se refiere. Otra de las cosas que ya se ha visto y que varios estudios reportan es que estas variantes presentan alteraciones en la proteína, oncoproteína E6, lo cual se ha visto que favorece la transformación maligna de las células debido a que esta oncoproteína tiene interacciones con diversas proteínas supresoras de tumor. Y entonces, bueno, México es uno de los países afectados principalmente por el cáncer cervicocterino y bueno, el estado de Guerrero es una región con altos índices de mortalidad por cáncer y entonces esa es una de las razones principales por las que nosotros nos enfocamos a estudiar las variantes de BPH 16. Otros estudios que se han hecho por nuestro mismo grupo de trabajo pues hemos encontrado también que el virus de BPH 16 es de los más prevalentes en nuestra población. De ahí la importancia de por qué nosotros nos enfocamos a estudiar este tipo de virus y en particular sus variantes. Porque bueno, también las variantes hemos visto que varían de acuerdo a la región. en particular en México nosotros encontramos también variantes que en otras regiones pues al parecer no tienen un impacto en cuanto a la asociación con el cáncer. Sin embargo, en nuestra región nosotros hemos visto que tienen una asociación muy elevada en cuanto a su participación en el desarrollo del cáncer. Entonces, esa es una de las... Creemos que es importante trabajar en este campo porque estaríamos aportando información que puede ayudar a disminuir la incidencia o diseñar estrategias nuevas en cuanto al tratamiento o al enfoque de prevención de esta patología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!